La historia de Willy Charangoso La historia de Willy Charangoso ¿Y qué opinás, Willy, sobre estas fantasías que vos estás descubriendo en tu nueva vida? Me siento solo ¿Dónde vivís? Estoy mirando al fondo, a la izquierda ¿En dónde vivís? Apajo del arroyo Miguelete ¿Arroyo? Miguelete ¿Miguelete? ¿Vos qué tenés ahí? ¿Una casa? Un cartón Un cartón Hay veces que se mide una a la casa Pero es de dos pisos Guau ¿Qué crees que esto era más cautivante para todo el grupo en el que estoy viviendo aquí? Este, tiene un momento muy incómodo Yo trabajo, yo trabajo bebiendo caramelos Caramelos de miel Caramelos de bizcocho Caramelos de pasta de tiri y dien Caramelos de bizcocho Para calmate, calmate un poco Sí, me puse nervioso Este, bueno Willy, este ¿Qué, haces algún deporte? Sí ¿Qué deportes haces? Yo muchas veces me toco Agarro una botella de leche La lleno de moscas Y la meto para allá adentro Un día me picó una bispa No se imagina lo que fue Guau, que historia más cautivante Para todo el grupo Este, que historia más cautivante La que estoy viviendo aquí Este, y trabajás Este, mi hijita viendo caramelos ¿Hacés algún deporte? Sí, ya te lo acabé de decir Me pongo una botella de leche Pico grueso Pongo muchas moscas Y me toco la tiri Y ya no sé cómo se llama Para allá adentro Un día puse una bispa ¿Una qué, una qué? Una bispa ¿Una bispa? Una beja, no me acuerdo Y me picó la cabeza Y me doyó mucho Y me quedó trajada Bueno La doctora se rella mucho Porque no sabía Cómo es que la tenía atrapada Bueno, Willy Este, muchas gracias Por esta hermosa entrevista Igualmente ¿Cómo te llamás? Me llamo Alfredo Pereira No lo digo Porque no termino más Este, ¿algún saludo especial? Un saludo para todo el mundo natal Es en la galaxia número 7 Se llama Matias Un saludo a mis amigos De la auto Por ejemplo Agustín Un saludo a Agustín Rial Franco Franco Ese mismo M... 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 Mojín Martínez ¿Quién? ¿Quién? Franco Martínez Ah, Martínez y pintos peludos y este va a ser pena bueno Willy, muchas gracias por este hermoso entrevista a ti también chau chau señor ¿quién qué? Mac Martín bueno Willy, muchas gracias por este hermoso entrevista a ti también chau chau señor chau chau señor